¡Hola! Soy Klebsiella Neumoniae, pero mis amigos me llaman Klebsie, y hoy os voy a contar una de mis aventuras. Para que me podáis reconocer, tenéis que saber que soy una bacteria gram-negativa. Al microscopio tengo forma de vacilo y color rosado. ¿Sabéis por qué? Tengo una pared bacteriana delgada con una membrana externa. Es una coraza personalizada contra los antibióticos. ¡Mola, eh! Y os estaréis preguntando, ¿dónde vivo? ¡Fácil! Estoy en muchos sitios como el suelo o vuestro intestino, pero soy muy oportunista. Os infecto cuando estáis bajos de defensas, ingresados en el hospital, por ejemplo. ¡Es mi momento! Pudiendo causar infección respiratoria, sepsis o infección urinaria. ¿Estabas pensando que estabas sola por aquí? ¡Desde luego que no! Tengo buenos amigos, hasta tenemos un grupo. Nos llamamos Escape, jugando con las iniciales de nuestros nombres. Os los voy a presentar. Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, yo misma, Acinetobacter baumani, Pseudomonas aureginosa y Enterobacter. Hacemos bastantes travesuras, pero los médicos nos vigilan. ¡Son unos aguafiestas! La travesura que os cuento hoy comienza ayer, porque he conseguido infectar a Juan. Gracias a un descuido de la enfermedad he conseguido colonizar el catéter. Y tras un largo camino he llegado a la vejiga, donde he pasado toda la noche multiplicándome causando una infección de orina. De madrugada los médicos le dan antibióticos, pero no hacen efecto. Esperemos que el médico no le haga más pruebas. ¡Shh! ¡Sois mis cómplices! Oh no, malas noticias. Se llevan un bote de su orina al laboratorio de microbiología. Aún hay esperanza. Crucemos los dedos. Ahora ya saben por qué el tratamiento no ha hecho efecto. Y además, se han dado cuenta que soy... multiresistente. ¡Vaya! Me han descubierto. ¿Sabéis qué significa eso? Pues que en mi interior tengo un plásmido, ADN circular, con el que pueden activar los antibióticos amenoglucósidos. ¡Bum! Y eso no es todo. Soy súper peligrosa porque mi propio ADN contiene mutaciones para protegerme frente a antibióticos de tipo quinolonas, cambiando la diana, así el antibiótico no puede encajar. Además de proteínas betalactamasas, que cortan el anillo de los antibióticos betalactámicos, los cuales me impedirían formar mi pared. Los médicos siguen preocupados. Hoy han decidido atacarme con colistina y no me hace mucha gracia, porque es un antibiótico del pasado que altera la permeabilidad de mi membrana y me puede matar. Y solo se usa en el último recurso porque es muy tóxico. Pero Juan está muy débil y con el tratamiento no mejora, por lo que les traen sangre y le hacen un cultivo. ¡Han descubierto una sepsis! Y como he llegado a la sangre, veréis. Recordad que hemos alcanzado la vejiga a través del catéter, de aquí por los ureteres a los riñones, y de estos a la sangre, por las venas y arterias. ¡Un buen método de transporte! Tengo que contaros algo que no me alegra. Ningún tratamiento me ha hecho efecto y Juan muere. No era mi intención. Lo siento, Juan. ¿Por qué no hay un antibiótico eficaz contra las bacterias multiresistentes? Yo espero que continúe así. Porque la respuesta no es fácil. Hay varios factores. 1. Es muy difícil buscar nuevos antibióticos, aunque tratan de, por ejemplo, desarrollar nuevas técnicas en busca de microorganismos, juntar antibióticos clásicos o buscar nuevas dianas como las biopelículas o los bacteriófagos. Y 2. Hay poca inversión. Uff, menos mal que vivimos en una sociedad capitalista. Yo no os puedo decir qué hacer, si no, no podría vivir. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda nunca solicitar antibióticos en la farmacia sin una receta. Tomar el antibiótico siempre en la dosis recomendada. Nunca automedicarse ni recomendar hacerlo a otros. No almacenar nunca los antibióticos que nos sobren en casa. Además, los enfermos deberán siempre extremar sus medidas de higiene. Menos mal que no os tengo miedo. Sé que no seréis capaces de ser tan responsables. Notición para el 2050. La resistencia a los antibióticos será la primera causa de muerte en el mundo. ¡Una muerte cada 3 segundos! ¡Guau! ¿Te imaginas morir por una infección de orina o tras una pequeña cirugía? ¡No! Pues abre los ojos y ayúdanos difundiendo esto a los demás.